En el año 85, los equipos Liverpool y Juventus jugaron la final de la Champions League, ganando los italianos 1-0, lo que impulsó a los ingleses a acosar a la afición italiana, causando una avalancha humana que provocó el derrumbe de un muro en el Estadio Geisel y la muerte de 39 personas por aplastamiento. Escaza preparación académica y súbito éxito es la mezcla mortal que ha provocado que muchos deportistas caigan en excesos que más tarde cobran factura, como el exfutbolista César Andrade, quien en la cumbre de su carrera protagonizó un aparatoso accidente de tránsito que le costó la pérdida de su pierna derecha y puso fin a su carrera futbolística. En la mayoría de los casos provienen realmente de familias humildes y cuando empiezan a ganar mucho dinero, empiezan a tener mucha fama, si no están bien preparados psicológicamente, pues entonces sí hay problemas. Ejemplo de esto es César Andrade, quien cumpliendo su sueño de la infancia, logró colocarse en las filas del Atlas, sin imaginar que ahí viviría su mayor tragedia. Soy de Guanajuato, soy de un pueblito de San José de Turbide y para mí desde niño ver las personas, ver un partido de fútbol en una tele me parecía algo extraordinario. Y me lo propuse y dije algún día me gustaría estar ahí, nunca pensé que fuera estar en primera edición. El rápido e inesperado ascenso les permite a los futbolistas generar ganancias que les facilitan la entrada a un mundo hasta entonces desconocido y en el que abundan el dinero y los nuevos amigos. El futbolista hay un momento en que se siente intocable, increíble, cuando empieza a ganar mucho dinero, cuando le empiezan a pedir autógrafos, cuando las artistas, modelos o edecanes se acercan a ellos para pedirles el teléfono, o sea, el futbolista en ese momento pierde el piso. Cuando te va bien, pues te sientes bien y te sientes a gusto y quieres disfrutarlo. Lo acabamos de nombrar novato del año, un chacho con muchas condiciones, un zurdo con una pierna espectacular y que ya estaba en el ojo de varios equipos. Empezó a llegar dinero, el coche, todo este tipo de cuestiones. En ese momento estaba muy de moda que la gente de Atlas, todos los chavitos, iban a un lugar de Avenida Mariano Otero, que tenía mesitas de billar, que tenían la botanita, donde tomaban la copita. Fue la madrugada del 10 de noviembre de 1999 y tras una noche de fiesta, que César Andrade protagonizó una de las más grandes tragedias en el fútbol de Jalisco. Todos los fines de semana, los miércoles, tu ves, diario, pues hay fiesta, ¿no? Íbamos en mi carro, iba con Javier, Javier Amador, nos siguió una patrulla, se quisieron escapar de ellos. Entonces, toman periférico y bien, al llegar a la Avenida Vallarta, dicen que la duda, o le damos derecho o le damos izquierda y ¡fum! Contra el muro, ¿no? Entró la barra, atravesó el auto y pues fue en las piernas, no el golpe. A mí, yo perdí mi pierna y a Javier también fue un rollo del fémur, la rodilla. Aunque la intervención por parte del cuerpo de rescate fue oportuna, nada se pudo hacer por salvarle la pierna derecha a Andrade. Fue una decisión muy difícil, dolorosa y valiente para la familia, para los médicos. Desgraciadamente era la vida o la pierna. César quedó muy afectado psicológicamente. Fue un momento en el que se mezclaron muchos sentimientos, ¿no? De tristeza, de dolor, de culpa, de rencor. Para mí el fútbol pues era mi vida, ¿no? Era algo muy importante. Se terminó y creí que con ello se había acabado gran parte de mí. Y me dolió en el alma lo que sucedió porque fue tanto trabajo para conseguir eso. ¿Cómo era posible que en una noche? ¿Cómo era posible eso, no? Tras el accidente, César Andrade y Javier Amador recibieron apoyo por parte del club. Sin embargo, Andrade decidió alejarse de todo lo que se relacionara al fútbol, cayendo en adicciones. Me ofrecieron estar dentro del club trabajando, yo no quise. Decidí alejarme un poco de ese rollo, ¿no? Porque, pues, me dolía. Era doloroso estar ahí. El asunto del que estaba viviendo era más fácil llevarlo esbrío que sobrio. Creí que, bueno, tontamente, que con Tomar se iba a solucionar mi problema. Este, no, no fue la solución. Viene una frustración muy grande porque siguen buscando la manera de recuperar esa fama. Y en muchas ocasiones, pues, se han ido a la noche. Fue por la invitación de parte de un amigo que César decidió hablar públicamente sobre su experiencia, misma que ha sabido capitalizar, pues son sus pláticas motivacionales las que le han abierto otras puertas dentro de su gran pasión, el fútbol. Para lo que yo me preparé, un amigo me invitó, después de que sufrió el percance, me dijo que si había modo que yo fuera a motivar a los niños, y pues, obviamente, me pareció algo irónico, ¿no? Y llegué, lastimaban esas miradas porque no fue fácil, pero, bueno, cuando agarré el micrófono todavía fue más difícil. Pues lloré porque, pues, enfrentar eso no fue, no fue simple, no fue sencillo. Entiendo que fue la mejor manera de aceptar la realidad. El poder platicar su caso dentro de las clínicas que imparte y platicar lo que a él le sucedió, me parece que le ha ayudado mucho a poder superarlo, ¿no? Ese dolor se convirtió en una gran fuerza. El fútbol ya no está conmigo, pero hay otras cosas en la vida de la gente. Yo me equivoqué, cometí el error. Me tocó en su momento también pagar el precio. Con una carrera en el fútbol nacional, el integrante de equipos como Monterrey y Guadalajara, Ramón Ramírez, truncó su carrera cuando, siendo seleccionado nacional, sufrió un aparatoso accidente en el año 2000, cuando viajaba al aeropuerto de Guadalajara para incorporarse a la selección nacional en la Ciudad de México. En un lugar que se llama La Primavera, muy cercano a Guadalajara, dicen que se le había hecho un poquito tarde ya para llegar al aeropuerto. Incluso se dijo que el que iba manejando era su chofer. Venía a una velocidad importante, hablan de 110, 120, y se da el impacto fatal, ¿no? El auto quedó partido, en dos prácticamente. Y no fue tema de trasnocharse, de fiesta, de exceso, simple y sencillamente sí el tema de velocidad, en donde lamentablemente cuatro personas perdieron la vida. Una familia completa perdió la vida, muertes de las que fue culpado el futbolista, y enfrentó un proceso legal que afectó su carrera y su estado anímico. Prácticamente se acabó toda la familia, ¿no? Papá, mamá y los hijos que iban en el coche, fallecieron. Se tuvo que definir todo en tribunales, para llevar los peritajes y demás, todos los procedimientos correspondientes. Lo traumatizante del caso es que mató, quedó toda una secuela ahí terrible judicial y psicológica. Aunque tuvo más oportunidad, regresó al fútbol y demás, a mí me parece que la historia de Ramón cambió. Después de meses de recuperación y cirugías en ambas piernas, el proceso contra Ramón Ramírez continuó y enfrentó una denuncia por homicidio imprudencial. Después empezaron los pleitos entre la familia de los fallecidos. Todos querían dinero, todos querían pelear con Ramón, una reparación del daño. Nunca volvió a recobrar el nivel que tenía, hasta el grado de que tuvo que irse a Estados Unidos y refugiarse en una liga de mediana calidad. Pero el poder y el ego también genera fatales tragedias en el balompié. En el caso de Salvador Cabañas hay una parte de la novela que no conocemos. Herido en el caso de Salvador Cabañas hay una parte de la novela que no conocemos.